En el fin de semana, recién pasado, estuvimos trabajando en un taller con el maestro Rodney Martínez Sendo y pues llevamos estos tres árboles al taller, poco a poco los vamos a ir mostrando ahí cuál fue su trabajo, pero esta vez gracias a la anuencia del maestro pues vamos a estar trabajando una serie de prácticas que desarrollamos con él durante el taller y pues aprovecho la oportunidad también para agradecerle principalmente al maestro toda la apertura que ha tenido para poder compartir con todos ustedes aquí, los miembros del canal y los que nos visitan estas prácticas que se desarrollaron dentro del taller. También quiero aprovechar este momento para dar un agradecimiento a todas las personas que estuvieron en la organización que, como ustedes saben, llevar a cabo este tipo de eventos no es fácil, más en un país como el nuestro que todavía el bonsai pareciera estar iniciando y donde este tipo de actividades y conocimientos y el roce con todo este tipo de personas que manejan el bonsai a otro nivel nos va a ayudar a crecer mucho como comunidad bonsaiista. Y también pues a todos los que participaron en el grupo, un agradecimiento por su amistad y por todo el trabajo que llegamos a desarrollar. Esta primer cápsula que vamos a compartir, vamos a conocer una de las técnicas para doblar un tronco de manera drástica porque se ha doblado un poquito más de 180 grados. Entonces, los dejo con el trabajo del maestro Rodney Martínez Sendo. ...de alimentación. Acá hay una rama fuerte o hay una bifurcación, aquí hay una Y, se alcanza a ver, ¿todos la ven? Eso quiere decir que el flujo está dividido. Entonces, yo puedo confirmarlo con la aparición de raíces de un lado y del otro. ¿Aquí se nota? Aquí vienen dos y acá vienen dos. ¿Las raíces? Las raíces. Las raíces me están marcando dónde viene el flujo mayor. Las venas se vuelven. Ajá. Entonces, una vez que yo detecto el flujo mayor, voy a aplicar la partición en la parte que no hay flujo mayor. No, 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 no. Me doy cuenta que por este lado y por este lado no hay flujo mayor. ¿Por qué me doy cuenta? Porque aquí se suprimió un tejido, una rama. Cuando les dije ayer, quienes me preguntaron, no me acuerdo en qué árbol. Ah, en el, en tu, a rayar, en la codo, él me decía, ¿por qué no salieron raíces de todos lados? Y detectamos que había dos huellas de dos ramas que se habían volado y ahí ya no había flujo. Se cortó. Entonces, se cortó el flujo. Entonces, aquí, al quitar esta rama, se cortó el flujo en ese lado. Entonces, ese es el punto que a mí me debe favorecer. ¿Bien? Entonces, aquí, sin miedo. Hay otra huella. Aquí, atrás lo voy a mostrar. Hay otra huella divisoria. Aquí se ve claramente hay otra huella divisoria. ¿Sí? Que me está marcando la línea de ascenso de los flujos. Están separados. Sí, claro, aquí hay otra. Pero la mayor viene acá. Entonces, por favor, Marlon, quita la pinza. La pinza no se mueve, no se palanquea con ella. Se abre y cuando ya está abierta es cuando ustedes pueden sacar la navaja de corte, ¿no? O la hoja de corte. Ahí está, que se junta. Dejas, dejas pasar un dedo. Dejas pasar un dedo y arriba. Marlon, por favor, hazla de mojo. Fuerte y sin miedo. No, Marlon. Fuerte y sin miedo. Fuerte y sin miedo. Como un batazo. Fuerte y sin miedo. Fuerte y sin miedo. Todo, todo. Tiene que llegar punta con punta. Ahí está, ahí está, ahí está. Fuerte, fuerte, fuerte. Como bateador. Ok, otra vez. Entonces ya de la última huella, brinco dedo, ahí estoy. Por favor. ¿Alguien más quiere probar? Yo no lo quiero hacer sufrir. Sin miedo. Sí, claro. Ya se quebró. Para eso es. Para eso es. Se va a vencer la resistencia. En un árbol, dependiendo la intensidad del doblez, dependiendo la intensidad del doblez, yo puedo generar una primera sección con cortes para lograr vencer esa resistencia. Siempre un dedo en medio. Sí, sí, sí. Porque cada vez que tú abres aquí y después abres acá, esto se une. Así. En la abertura, los dos hacen una grieta que se continúa. Exacto. ¿Cómo es que se continúa? ¿Cómo es que se continúa? Porque es fibra. Ah, sí. En la madera es fibra. Entonces, se hace una lesión y esa se fisura. ¿Ustedes han visto la madera seca? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace la madera seca? Tren. Se abre. Se abre. Se abre y ¿a poco se va una por acá? No. Se abre. Sigue una línea. Es lo mismo. Como la barra de bambú. Así es. Es igual. Entonces, ¿qué tanto yo deseo doblar el material en esta porción? Entonces, ya de mí depende si de acuerdo a mi diseño solamente voy a hacer este doblez o voy a hacer una vuelta más severa, que es lo que me va a ayudar a hacer más. Entonces, ya que encontré la división de los flujos mayores, ahora puedo ejercer otro corte. Aquí. Vamos a hacer gajos. A la vena. Sí, claro. Pero siguiendo la misma dirección del corte anterior. No, ahora es contrario al corte. Ahora uno es así y el otro es así. Una cruz. Sí. Entonces, voy a hacer gajo. Aquí voy a ponerlo. Ahora el corte encontrado es así. Sí. En cruz. Sí, claro. Entonces, el primer corte, ¿dónde lo hice? El segundo corte, ¿dónde va? Igual. A la parte de abajo. La misma situación. Pero abajo. Quiero que vean la línea, cómo la continúa. Del primer corte al segundo. Aquí se ve. Ahí se ve claramente. El primer corte se une con el segundo. Solo una duda, Rodney. Lo estás haciendo dentro de la distancia que dejaste de un dedo. Sí, pues ahí va. Sí. Ah, no, no a la par. No, no, no. No a la par. Va en el dedo. Porque eso me permite que la fibra se una naturalmente su fisura anterior con la posterior. Solito se une. Solito se une. Marlon, por favor. Marlon, espera. Ya no tengo miedo. Ahí está. Igual ya sí se mueve. Pero porque se va muy bien. No, no. Rodney, o sea que ese otro corte es en el espacio que se dejó sin cortar en el anterior. Ajá. Sí. Ahora mucha gente me dice, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es generar la primer protección. Ya tenemos lista nuestra primer protección. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, esto es bien sencillo. Lo único que necesito es que la cinta, a partir del punto donde voy a doblar, no la parte de abajo, la parte de abajo pues está intacta. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es generar tensión. Ayúdame malo. Deten aquí. Dedito fuerte. ¿Eso qué es? Volcanza. Es cinta de isla. Normal. Ahí va, eh. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ah, la pegó. Ahí va. Sí. 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 Sí, suelta. Y la vamos a empalmar como si fuera un vendaje de compresión. Y aquí el punto es el... Detengo con el pulgar. Ahí no tengo que hacer fuerza. Jala. Juan José, perdón. Juan José, jala. Fuerte aquí, aquí. Jala, jala. No desde allá, no. Aquí va. Jala. Listo. Pásamelo. Ok. Fíjate. Suéltalo. Yo tengo con el dedo. No tengo que hacer fuerza. ¿Sí? Otra vez. Jalo. Detengo. Jalo. Detengo. Ahora quiero que toquen el vendaje. Muy bien. Fíjate. 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 Totalmente fíjate. Bien. También amarlo. Cuando él llegue arriba, les voy a enseñar cómo hace el remate japonés. Si no lo has visto, Jorge, es un remate que se usa muy comúnmente en los atados que se hacen en estructuras de madera y demás. O en otro tipo de artesanías japonés. Vamos a ver cómo se hace el remate. ¿Cómo es el de tu navajo? No. No. Es diferente. Se da una vuelta. ¿Ah? Se da una vuelta. Y el otro que he visto yo. Es una fiscal. Ajá. Pero eso. Ok. Ojo. Una de las dos cintas. Suelta. Suelta. Una de las dos cintas. La voy a dejar. Longitud de nada largo. Ajá. Y la otra va a seguir su giro normal como si estuviéramos continuando el vendaje. El vendaje. Una vez que yo comprimo el tejido de la línea que dejé suelta. Esta la voy a meter en sentido contrario de la primera. Ayúdame mano. Pásalo al revés. Fuerte igual. Ténsala. Al otro lado. Otra vuelta más. Una vuelta más. Por arriba o por abajo. Igual. Igual. Rodea nada más. Rodea. 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 ¿Sí? Rodea. ¿Listo? Ahora hazme un nudo sencillo ahí abajo. A ver si me acuerdo. Y lo aprieta. Puedo guardarse los zapatos. ¿Sí? Como el chavo va a hacer a los otros. Ya está. Se pasa dos meses para el sitio. Y ahí ya firme. ¿Sí? Ok. Ok. Esto. Es un remate que evita que todo esto se te suelte. Y acá solo fue la compresión del inicio. En la primera vuelta se ahorca. Y ya. Y esto queda. ¿Quieren tocarlo? Por favor. Para que vean. Bien pegado al tronco. Y va perfectamente bien sujetado a él. ¿Sí? Y va por las curvas internas. Porque hacia donde voy a doblar o voy a comprimir. Si yo lo pongo del otro lado. ¿Alguien nos ha dado fédulas? Sí. ¿Por qué le ponen la férula? Para que no se mueva. Exacto. Entonces, si ponemos por el exterior, vamos a generar resistencia al querer doblar. Entonces, no. Lo vamos a facilitar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer son una serie de anillos o sujetadores. Con una diferencia de un dedo. Para que aquí agarremos el tutor. Que quede pegadito perfectamente bien. Y por la curva interior. ¿Y si la planta es moderada? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay diferentes técnicas dependiendo qué es lo que quiere uno. Puedes hacer movimientos moderados. Pero vamos a hacer un doblado extremo. Entonces, vamos a preparar la planta para un doblado extremo. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de hacer es que el nudo que yo haga lo voy a dejar en la unión donde está el alambre en contacto con el tronco. Ahí voy a dejar el... ¿Cómo se llama? El nudo. ¿Cómo se llama? Ahorita van a ver. Entonces, con mucho cuidado. Sin generar demasiada tensión porque solo detiene. Solo detiene. Ahí puedo meter el alambre. Y no hago nada que lastime o que genere otro tipo de lesiones. Entonces, ahí está el primero. Gracias hermano. Aquí está el segundo. Entonces, siempre considerando el espacio donde yo puedo meter el amable. Ahí está la muestra. ¿Listo? Su arroja. Tiene que quedar el amable del lado del... No, por el doble. Sí, es el doble. Por donde está el alambre. Pegado. Dígame, Juanjo, que no se pide. Ah, deja que, Juanjo, tú, ojútate la tensión. Eso. Eso son detallitos malos. Ok. Aquí, aquí, ojo, eh. Aquí mantengo la separación. Sí. Bájalo tú pegadito a él. Que quede bien pegadito. Bájalo, bájalo, bájalo. Parejito, parejito. Ojo, ojo. Listo. Eso fue todo, ¿ya? Ok. Ahí está, doble. Ok, doble. Puro mago. Pero eso les digo. Aquí viene la magia. Aquí viene la magia. Muy bien. Ya tenemos el pedacito que nos hacía falta. Para comprimir la siguiente etapa. ¿Pueden disculpar? Sí. ¿Qué relación debe tener el alambre que pusiste adentro con el árbol? Bueno, en el caso, aquí estoy considerando nada más que me sirva de guía y resistencia. Pueden ser dos, hasta tres. Sí, también, por favor. Hasta tres alambres, más o menos entre dos y tres milímetros. Si es de tres, pongo dos. Si es de dos, puedo poner hasta tres. Ok. Ya con la experiencia aprendes que solamente es una ayuda a sostener la posición del árbol. O sea, cuando ya doblemos ese alambre, va a generar resistencia para que el tronco no regrese. Ok. Y el complemento de la tensión es el alambrado convencional que todos hacen. ¿Sí? Es nada más estructural. Es nada más estructural. ¿Esto para qué me va a servir? ¿Cuál? Este alambre. Para abajo. Este alambre. Para las de arriba. Para las de arriba. Para las de arriba. O sea, tú pones tres alambres y los pones largos. Me dice, oye, ya le corto. ¿Para qué? Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Ya tienes el alambre. Lo único que vamos a usar ahorita, van a ver. Vamos a poner ahora el alambre grueso. El menos, ¿eh? Ese es el coche. Ese. Viene, viene. Entonces, ahora sí, voy a la referencia de usar un alambre consistente con el grosor del tronco. Ahora, lo que voy a ver es cómo gira naturalmente el tronco. ¿Hacia acá o hacia acá? A la derecha. Ok. En ese sentido voy a poner el alambre. Vamos a fijarlo. Lo metemos aquí. Luego mucha gente se complica. Aquí no batallen con la introducción del alambre. Busquen un punto de inserción y empujan con la pinza. ¿Sí? Se puede sufrir. Ahí está. La pizza es tu mejor aliado. Porque no tienes que batallar con ahí. Lo detienes más, por favor. Ahí está. Ven. Y ahí ya hice el doblez en el alambre. Para empezar, ¿qué? ¿Cuántos grados? Aprox. 45. Cuidado con los ojos. Aquí lo único que hago es, siempre recomendamos meter esto así. ¿Sale? Los ojos ya no vuelven a brotar. Sí. Sí. Ah, una de las ramas de ayer que estábamos viendo. La mai. ¿Sí se acuerdan de la mai? Sí. La mai significa ojos. ¿Este grosor hasta dónde llega? Hasta ahí. Hasta ahí. Pasando la primera griega importante. La sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Exacto. La primera griega importante. Ahí está. Cortamos. Ahora, como quiero hacer un poco de sinergia, voy a potencializar, voy a utilizar un alambre que sea mediano porque lo voy a aprovechar seguramente para otra estructura mediana. Vamos a ver. Y da más fuerza ese a... ¿Vas a seguirlo en paralelo a este? Ajá. Lo sigues paralelo a este. Sí. Porque acuérdense que si yo quiero seguir la regla de usar aluminio contra el tronco, ¿este está qué? ¿A un tercio o a un medio? Es como un tercio. Sí. Este grosor es como un tercio. Entonces, yo necesito completar el medio. El medio del grosor del tronco porque ese aluminio, si fuera de cobre, ya lo hubiera hecho. ¿Cobre con un tercio tiene...? Cobre tiene un tercio. Recocido. Sí, sí, sí. Calentado. Si lo compran en casas estas de electricidad para ser emorinado, lo tienen que calentar. ¿Y si no se calienta? No te sirve. Fija muy blando. No. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Yo por eso no sé. ¿Pero calentarlo es ponerlo sobre una parrilla de asado o meterlo en un horno como...? Pueden ser el horno o usar soplete. Ah, un soplete. Y ponerlo al rojo vivo. En el momento que la porción que estás calentando se prenda al rojo vivo, en ese momento te sigues a la que viene y así. Y lo dejas ahí. Cuando hayas terminado el calentamiento lo avientas al agua. Perfecto. En ese momento no dejas que las moléculas se vuelvan a acomodar. Las detienes así. Por favor. Y el alambre queda así de blando como este. Este marrón es ayudarme a detener o contener el movimiento que ahora recibe el árbol. Listo. Ah, necesito girar con el alambre. Eso nunca se les olvide. Sí. El giro con el alambre es importante. Es primordial. Por eso lo pusimos en esa estructura. El tronco puede tronar tres veces. Van a escuchar crack, crack, crack. Si llego al tercero me detengo. Si no llego. Sí. Esperamos. No. De hecho lo voy a sentir yo. Voy a sentir la vibración del crack. La primera, la segunda y la tercera. Listo. Quitamos este. No tronó, ¿verdad? No. Voy a usar mi peso. bebé. No. No. Nos quedó corto. Noventa grados. Sí, ya. 45 grados. Todavía no. Es el momento de abrir el jack. Ábranlo por favor. Rápido, rápido, rápido. ¿Alguien tiene goma? alguien tiene goma o algo que me pueda ayudar a amortiguar la presión aquí donde está tu gancho vamos a poner una porción doble y arriba donde está haciendo la compresión vamos a poner una doble ahí mételo sin miedo ahí ahora cierro si bien el éxito esto ahora lo más ok dale dale ahora sí el otro de este lado gracias hermano ahí mételo ahora sí todo lo que quieras con fuerza con ganas dale sácalo un poquito sólo sácalo un poco para torturar gente ahí está ahí está manos y pies sí manos y pies cosas dale dale todas las articulaciones hasta que truene ya no es que se siente o sea se siente como cuando alguien ha roto un palillo sí yo sí bueno pues se siente esa vibración del crack o sea hasta ahorita no ha sonado nada ni uno ni uno tranquilos todo bien todo bien dale perdón la silla la silla se está saliendo la estamos logrando un ángulo contrario 180 grados no mano porque muy bien la cortadora de alambre la gruesa que tienen ahí no no la maceta es serato con amigas 13 ellos no tijeras mejor no 20 ellos un un todo eso lo pudiste hacer porque los cortes de alambre claro claro listo listo ya ya necesito necesito un alambre porque voy a generar un tensor para que no se abra la permanencia de su ángulo cierre tiene que ser alambre ¿de qué tal así? sí yo creo que este sirve este es más o menos como 1.5 1.5 es este ¿quién está de abajo? pueden poner uno de dos está bien no vamos a soltar nada lo primero es que vamos a asegurar la estructura del árbol con este ¿de acuerdo? entonces vamos a pasar debajo vamos a pasar debajo aquí alguien me va a ayudar con la pinza de gin vamos a cortar aquí Oscar suéltase ya suéltalo pues sí suéltalo me gusta ahí alto me vas a apretar 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 aquí te lo quitó sí vas a tensar apriétalo este Oscar por favor síguelo apretando Oscar síguelo apretando no tú no tensas tú ajustas nada más ok dale vuelta dale vuelta pero no escuchamos alto alto quítalo 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 me permite llegar a un momento el siguiente alambre que voy a poner es un poquito más grueso para poder contener mejor ¿que ves con el rebobado? no 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 cualquiera pero que sean 2 milímetros 2.5 está bien la goma es para proteger de la fuerza de la fuerza claro empujo yo y tensas cuando pongan una no alto cuando pongan una pinza no dejen que el cabezal llegue a donde se une el alambre porque al dar la vuelta lo cortan ahí está bien ahí está bien sale listo profesor dale tiene que estar más abajo dale dale a ver suéltalo ahí está muy bien listo listo ajustalo una vuelta más ¿por qué se puso el segundo? porque tengo que garantizar que la tensión que yo ejerzo sobre la madera no se va a vencer el otro alambre se va a ir estirando y va a llegar un mundo donde se puede reventar si no les ha pasado en la tensión se revientan también entonces tienes que garantizar ¿y todos esos alambres quedan ahí? sí ahí quedan la parte aérea la parte aérea es bárbara es bárbara mucha gente no se da cuenta que los árboles maravillosos que hacen los japoneses simplemente fueron cambios radicales de su estructura su forma fueron compensados por algún cambio de ángulo o otra situación pero esto o sea es una línea a 180 grados contrario a su crecimiento ahí lo pueden ver poco a poco poco a poco a ver por ahí llegaron dijeron ese árbol es feo alguien ve un árbol feo pero no hay árbol feo o hay material malo poco guaro tu experiencia se va a imprimir en cada material que tú vayas haciendo y yo esto es experiencia o sea es mis prácticas previas mis errores previos todo lo único que hago es comparto pero se allana el camino para los que no lo han hecho bien amigos entonces hemos llegado al final de este de este video posteriormente vamos a tratar de compartir con ustedes cómo evolucionó este árbol con el transcurso de los años y pues por lo tanto si les gustó el video le damos pulgarcito arriba se suscriben al canal los que aún no están y nos vemos hasta el próximo saludos y saludos hasta los hermanos mexicanos a Rosne y a su esposa saludos a todos saludos Gracias.